La cosita que nos hemos encontrado es una cochinilla de la humedad, es un crustáceo del tipo isópodo, del orden de los isópodos. Ya si queréis luego os hago una estructura, y esto cuando se pone nervioso se hace una bola, le llaman el bicho bola. De momento no lo voy a poner nervioso, voy a ver si puedo sacar algo a lupa. Venga, a ver, porque con el zoom, llegó hasta aquí. Se ha quedado quieto porque ya está mosca, pero no se ha cerrado todavía. Vamos a ver a lupa. 20 aumentos, está bastante quieto, pero os aseguro que no está muerto. 20, vamos a ver si llegamos a 40. No creo que enfoque mucho más, sí. Vamos a 40. Puedo ofrecer las paticas a 40 aumentos, no voy a enfocar mucho más. Y ahora pues voy a enfocar tocándolo, a ver si está vivo, si está vivo se tiene que cerrar. Vamos allá, vamos a establecer contacto físico, a ver si es verdad que está vivo o no. Se me está cerrando, sí, se me está cerrando, ¿lo veis? Ese isópodo es bastante listo. Pues ahora que está cerradito, que ya está cerradito, ¿lo veis? Vamos a cogerlo a 20 aumentos por ver algún detallico más. Y ahí tenemos el detalle a 20 aumentos. No os he dicho el suborden, os he dicho que es un isópodo, ese es el orden. Y el suborden es onisidea. 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 Nunca pronunció bien. Bueno, pues ya tenemos. Se va abriendo poco a poco, diría yo, ¿eh? Hasta que se espabile del todo. Cuando piense que no hay peligro. Bueno, lo dejamos ahí. No.